Vienen recuperando el balón en media cancha, abre el balón para el número 7, el número 7 regresa, regresa el balón, levanta la mirada, nuevamente atacan por el centro de la cancha, Gary, 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 Gary llega, pero avanza a recuperar el otro equipo, le tira de cabeza al medio campo una vez más, comienzan a recuperar el balón, regresan el balón y tira, tiro largo, centro largo, centro largo, buscando el delantero, pero primero llega el portero. Se prepara, toca al delantero, patea, 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 gol, 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 gol Nuevamente tienen el control del balón Comienzan a armarse, comienzan a regruparse una vez Levanta la cabeza, mira, toca ahí a la pelota Comienza a arrancar por la punta izquierda Arranca, 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 arranca Pero es detenido por Gary Vidal defensa Y revienta ese balón Saque lateral Se realiza el saque lateral A ver, vamos a ver si se realiza el saque lateral Así la quiere bajar de pecho Pero no la vas a dominar, Stime con el balón Stime para Gary Gary, Gary, Gary se da la vuelta y toca, toca, toca A nadie, saque lateral Recuperan el balón una vez más Rechaza el equipo Pero rechaza mal, Stime prepara a punta Tiro Voladón del portero Voladón, tremenda atajada del portero Se preparan para el tiro libre Así ya están todos listos Tiro Gary detiene el balón Nuevamente con el balón, pega centro, una vez más Cabecea, cabecea, pero Afuera, 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 afuera A continuación vamos con el resumen del segundo tiempo Así es como empezamos el segundo tiempo Así es, vamos a ver qué es lo que pasa Toca, tiró Tiró, 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 tiró Casi sorprende al portero Casi sorprende al portero Stime, casi sorprende al portero Casi va a ser un tremendo gol Ataca por la izquierda Con el 17 Luego para el 3 Tocan en el medio Así es, Gary tiró Centro, centro Por la izquierda La baja de pecho Mira cómo domina el balón Y prepara, prepara Así es, es detenido Es detenido y el árbitro cobra falta Pero en este momento así es La juega seguida La juega seguida Pega, 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 pega Blanco y azul Gary con la pelota A ver qué es lo que hace Mire cómo hace aquel sombrerito Aquel sombrerito Cómo le hace Vamos a ver Toca en el centro Es del número 7 Así es Distribuye el balón por la izquierda Distribuye Pero pierden Ahora se prepara para el contragolpe Viene con todo Viene con todo Viene con todo Le toca Avanza Ganar la espalda del defensa Pero se recupera una vez más Viene el apoyo Viene el apoyo Lo recupera Pero es detenido Es detenido con falta El número 17 Con el balón Para el 7 También una vez más En medio Está solo Está solo Gambetea Le quitaron Le quitaron El balón Se recupera El otro equipo Comienza a adelantar Líneas Comienza a arrancar Arrancar Pegó, pegó Bola izquierda Pase largo Al centro Al centro Al centro Le pega Le pega Gol 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 Goal con el balón Stephen Centra para Saíde Saíde Baja De pencha Coca Para Stephen Stephen ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Steven juega el balón, levanta la cabeza Pasa para Steven Steven toca, pero el regalo lo detiene ¡Pero está Said! ¡Está Said! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Said! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol, gol Gol de Saeed Saeed juega el balón Pasa para Colombia Steven Steven deja para Steven Steven con la izquierda Tira, 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 tira Gol, 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 gol 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 De Steven Comienzan a querer recuperarse en este momento Hay una confusión A ver, ya recuperan el balón Pero una vez más se equivocan a la última línea Se equivocan a la última línea Avanza por el centro, por el centro Tira, 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 tira Por poco, por poco Y de esta manera procedemos a la premiación del equipo Así es, a la premiación del nuevo equipo Así es, del ganador, del campeón de este torneo Así es, estamos buscando en este momento al capitán Por ahí se acerca el capitán a recibir el trofeo Recibir el reconocimiento En este momento al capitán del equipo y comienzan a la una, a la dos y a las tres Así es como celebra el equipo ganador Así es como se alegra y se pone contento de recibir este trofeo Después de tanto esfuerzo Después de haber estado dedicado al 100% a jugar y entregarse a este equipo De todo corazón, ahí está la recompensa Ahí está el trofeo de campeones, de ganadores en este momento Disfruten, disfruten, disfruten Muchachos se lo merecen Disfruten y ahora comienza la premiación con las medallas A cada quien se le va a poner una medalla De reconocimiento De reconocer el esfuerzo De reconocer el trabajo De reconocer la responsabilidad Que día a día, que partido tras partido Ellos dedican a este club, a este equipo Así es que ahí está el premio a cada uno de ellos Uno por uno se le han puesto las medallas De reconocimiento Uno por uno Así es A ese gran esfuerzo que tuvieron A esa gran dedicación que ellos tuvieron A lo mejor ellos me dieron de trabajar O a lo mejor mañana tienen que trabajar Pero ellos están aquí de pie Y diciendo presente Me presento Y sigo adelante Y siguen ellos triunfando Así es que los felicitamos Los felicitamos una vez más Por seguir adelante Por demostrarles que sí se puede Porque a pesar de una u otra cosa A lo mejor sufrieron algún accidente O a lo mejor tuvieron algo Un contratiempo Pero vinieron Y se presentaron Y lucharon Y lograron Y ya lo tienen en sus manos el trofeo Y ya tienen en sus manos la victoria Así es A cada uno de ellos es entregado este reconocimiento Así es Queremos también por favor Que usted se suscriba al canal Recuerden que se nos puede encontrar Así es en YouTube Como Jonathan Vega DoverNJ Suscríbete al canal Para que sigas viendo más videos Para que sigas viendo más transmisiones Así es Recuerda suscribirte Compartir Y dale like Así es que seguimos apoyando Al deporte Seguimos apoyando A la juventud Seguimos apoyando A todo lo que es bueno A todo lo que genera Algo positivo En nuestra sociedad Y ellos siguen disfrutando Con su familia Ellos siguen disfrutando De esta victoria Tomándose fotos Con sus niños Con sus niñas Así es Felicidades Felicidades A cada uno de ustedes Felicidades Y sigan adelante No se detengan Seguimos aquí Haciendo entrevistas A los ganadores A los campeones Mire con quien me vine a encontrar En este día Con mi querido amigo Muchos años Nos conocemos ya Con Steven Aquí estamos con Steven Así es Felicidades Por este nuevo logro Así es En tu vida Sigue adelante Y algunas palabras Que tengas Para la juventud Cómo fue el campeonato Estuvo duro Estuvo complicado Les costó llegar Hasta la final Gracias a Dios No hemos perdido Ningún partido De siete Entonces gracias a Dios Pues dice la palabra Todo lo que hacemos Le damos gloria a Dios Eso es lo que Tienen que ser jóvenes Siempre Todo lo que logran Le dan gloria a Dios Ahí está Mire claro que sí Seguimos Te felicitamos Y sigue adelante Sigue adelante Como ya nos conocemos Sabemos que seguimos Agarrados de Dios Y ya saben que con Dios Somos más que vencedores Felicidades Y que Dios te bendiga Se acabó el campeonato Ya tenemos nuevo ganador Aquí Aquí tenemos Mira el portero Que ha recibido Menos goles Este campeonato Se los quiero presentar Mucho gusto Mi nombre es Jonathan ¿Cómo se llama usted? Iván Morales Muchas felicitaciones ¿Cómo se sintió usted Al recibir el premio El día de hoy? Pues feliz Cada día vamos bien Mejor Estamos aquí entrevistando Mira aquí está el que recibió La medalla Así es Al goleador De este campeonato Así es Aquí está Lo vamos a presentar Mucho gusto Mi nombre es Jonathan ¿Cómo se llama usted? Steven Alvarez ¿Cómo le pareció este campeonato? ¿Fuerte? ¿Duro? ¿Cómo estaba la competencia? La verdad Todos los equipos muy fuertes Las defensas Sobre todo Pegaban duro Muy difícil Pero no Contento por haber sido campeones Y ojalá venga más Claro que sí Claro que sí Claro que sí Así será Y siga afirando ahí los pies Porque va a seguir metiendo goles Para el próximo campeonato A ver si sigue obteniendo La misma medalla Entonces Felicitaciones Muchas gracias Y algunas palabras Para los jóvenes No, nada Que luchen Por hacer goles Que no que les gusta Por el fútbol Y nada Que todos podemos Aquí estamos Así es Con una persona muy importante Así es De este equipo Del que quedó campeón Mucho gusto Los vamos a presentar En este momento Mucho gusto Mi nombre es Jonathan Preséntese a los amigos ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Roger López Llevo un año con el equipo Es el primer torneo Que participo Pero me tomé todo el año Para prepararlo Y parece que Nos ha dado buen resultado Hoy comenzamos el nuevo torneo Y comenzamos bien Y los premios Que acabamos de recibir Pues la celebración Del torneo Que pasó Y gracias a toda la afición Gracias a la página De Catrachos Dover Que es la página Que yo manejo Y gracias a él Que lo acabo de conocer Que tiene mucho contenido Esperamos seguir Compartiendo Porque yo también Hago contenido A veces Y muy bueno Muchas gracias a todos Y gracias a usted Por venir hoy aquí A hacer la tradición No, de nada No se preocupe Una pregunta más Algún consejo Que tenga para los jóvenes Que se involucren En lo que es el deporte En Dover Sabemos que Muchas cosas Están A veces Mucho vicio Entonces El propósito Es infundirle El fútbol A los jóvenes A los niños Para que sea un deporte Porque esto ayuda mucho Nos distrae Nos hace olvidar Muchas cosas Muchos problemas Entonces yo invito A los jóvenes A que nos apoyen Porque traigo un proyecto Muy bueno Para todos los jóvenes Que quieran estar Integrandose en el equipo Listo Muchísimas gracias Y siga adelante Y siga trabajando Con la juventud De Dover Y siga haciendo Lo que sabe hacer Lo que lo mejor sabe hacer Y siga apoyando La juventud Y que Dios lo bendiga Y para adelante Y para más campeonatos Para el futuro Para usted y su equipo Gracias Muchas gracias Y de esa manera Hemos llegado al final Del video Del día de hoy Así esperamos Primeramente Gracias a Dios Y gracias a cada uno De ustedes Que se mantuvieron Hasta el final Viendo este video Que se mantuvieron Conectados Que se mantuvieron Emocionados Que se mantuvieron Allí firmes Siempre Así es que Muchas gracias A cada uno de ustedes Y así nos despedimos Del día de hoy Por favor Suscríbete Dale like Y comparte Ese nuevo canal Nos vemos En otro próximo video Y que Dios Y que Dios Y que Dios Te bendiga